La Federación de la Federación No los 11 que dice la ministra Pero si han habido Por ejemplo, ya es un hecho A partir del año 2022 Otra vez en la educación pública Ese es un hecho Ya Lo de jornada única La comisión La comisión en cabeza del compañero Nelson Que es el secretario jurídico De FECODE Están avanzando Ya se plantea Una propuesta De reforma Toda la reglamentación De jornada única después de dos años De implementación Que salió el año pasado con ese decreto Ese decreto que lo que hace es una Contrarreforma E intenta acabar la carrera docente Porque los maestros de apoyo No van a ser maestros Que ingresen por estatutos docentes Eso es supremamente grave Ya Carlos lo planteaba ayer allá en la plaza Compañero Es muy complejo Por eso hay que resistir Ya Yo Buf 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 Cómo Buf Cómo ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que no creen ¿Qué se hizo? ¡Es que más! ¡Suscríbete! Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo. Y venga, y venga, y venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo. ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Venga, compañeros, aquí se está luchando la ilusión del pueblo! ¡Dejalecer! ¡Por un gobierno! ¡Con equipo de Guadalajos! ¡Presente! 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 ¡Pres Compañeros, esta tarde sesionó la mesa estatal, el ministro de Hacienda le propone a los trabajadores estatales esta tarde en la reunión, que no es el incremento del 0.15%, sino que sube al 0.35%. Después de la discusión y al finalizar el trabajo de la mesa para reunirse mañana, el viceministro de Hacienda le dice a los compañeros estatales de CULT, de CGT, de CTC y de FECODE, que bueno, que él entonces puede subir un puntico más, entonces ya no es 0.35%, sino 0.36%. Compañeros, resistencia. Compañeros, no podemos entregar 12 días de paro. No nos podemos ir a las aulas arrodillándole a este gobierno tramposo que se roba la plata de los impuestos de los trabajadores. El decreto de prima de bonificación por servicios prestados es claro. Todos los trabajadores del Estado que le venguen menos de 1.300.000 pesos deben tener el 50% de bonificación por prima de servicios prestados. Y quien gane más debe tener el 35%. La ministra hace esta propuesta. Si es para todos los maestros del país, la ministra va hasta el 6%, 81.000 pesos por el año. Eso es miserable lo que la ministra propone. Y si es solamente para el 65% de los maestros que no pertenecen a la categoría 14, porque según la estadística de ellos el 35% del Magisterio Colombiano pertenece a la categoría 14, si es solamente para ese 65%, según ella para chicar la brecha, entonces ofrece el 12%, 177.000 pesos sería esa prima. Compañeros, esas posiciones son inaceptables por los compañeros de FECODE. Y yo quiero preguntarles y decirles a los compañeros que se quieren ir a trabajar, si ellos estuviesen sentados en la mesa de negociación y el ministerio y el gobierno les propone esto, se venderían y se entregarían y levantaríamos el paro. Tenemos que ponernos en la posición, compañeros, de la defensa de la educación pública y de la defensa de FECODE, porque FECODE somos todos. ¡Resistencia, compañeros! ¡Resistencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!